La visita del ícono de la Navidad Santa Claus y de varios caninos iluminó el rostro de alegría en alrededor de 200 niños pacientes de las cinco salas de pediatría del Hospital San Juan de Dios. Un conjunto de personas voluntarias en compañía de sus mascotas forman la Asociación de Mascotas Terapeutas con las que visitan hospitales, asilos, entre otros, para llevar entretenimiento a todos los pacientes por medio de la terapia con animales. Santa Claus anualmente se prepara para ir a entregar regalos y dibujar sonrisas en los niños de centros asistenciales con diferentes padecimientos. La asociación solicita a los ciudadanos que se sumen al esfuerzo mediante la donación de juguetes en buen estado y alimentos no perecederos para entregar en las próximas visitas.